hay muy poquitos chicos todavía muy buenos días chicos estamos grabando en este caso en este momento estamos grabando los saludos nuevamente muchachos muchachas hoy vamos a trabajar o vamos a explicar la última de las actividades visto ya llegamos al final de la guía hay un trabajo bien interesante por hacer entonces ahorita lo vamos a tener en cuenta por favor muchachos lo que es valeria juan camilo y jesús vuelven y me regalan la asistencia porque apenas empezamos a grabar entonces como empezamos a grabar la idea es que vuelvan a colocarlo allí para que queden entonces registrados muy bien muchas gracias salud entonces a valeria jesús ayón ángel a miguel ángel a quien más hay por acá a juan camilo bueno ahí se van uniendo poco a poco sin embargo y todavía muy poquitos y todavía muy poquitos chicos bueno listo jóvenes entonces ya llegamos muy buenos días andrés mauricio martínez ya llegamos entonces a él a esta parte al momento de valoración es decir a la última parte la última la última la última recta la recta final de este de este periodo bueno si ustedes notan muchachos ahora sí está limpiecito para poder rayar lo si ustedes notan tenemos justamente desde el 15 de marzo hoy hasta el 9 de abril de 2021 es decir que tenemos como 20 días vamos a mirar aquí en el aquí tenemos un mes tienen un mes para hacer esto muchachos estamos acá en 15 no y se supone que tenemos plazo hasta aquí está el 9 la idea es que esta última semana del 5 al 9 de abril esa última semana la aprovechemos para sacar notas no para que usted esté entregando último momento sus notas o sus evidencias perdón no sino para poder cuadrar organizar que por aquí que por allá si de pronto pues porque pues puede pasar no si de pronto usted no alcanzó a entregar las actividades bueno esa semana es para eso pero la idea es que no de dejen por favor no dejen todas sus actividades no solamente las de ética las demás no las vayan a dejar acumular para esta última semana tienen todo un mes tienen un mes para trabajar bueno qué es lo que deben hacer supongo yo que desde sociales ya han visto estos cuatro o cinco cuatro punticos supongo que ya los han visto supongo que ya les han dicho cómo es que lo tienen que hacer bueno de todas formas así lo hayan dicho pues la idea como tal es volvérselos a no jon ángel me dice salazar que me dice que no listo problema ok listo jesús no hay problema listo sofía gracias no hay problema entonces ya vamos a explicar listo uriel gracias listo vamos a explicarlo no hay problema esto ya en su momento les explicarán los otros docentes bueno si nosotros hacemos memoria por allá al principio del periodo yo les mostraba esta guía se las mostraba completa esta es toda la guía de sociales completa listo pero la que les envié por el grupo es solamente ética pero acá está todos sociales y por qué porque yo necesito que miremos y lo siguiente ahí se unieron los muchachos ahí tenemos que se unan bueno y se están uniendo poco a poco ahí se unieron se unieron dos estudiantes joan y nazli alejandra muy buenos días chicos por favor tanto joan y como nazli me regalan por favor la asistencia por acá por el chat para que queden por favor registrados bueno al principio de la guía al principio de la guía nos hablan de los aprendizajes de cada una de las áreas de cada una de las materias de sociales cátedra constitución religión y ética listo y les decía que en esa oportunidad les decía que todas las áreas todas estas asignaturas apuntan a un único resultado de aprendizaje a uno solo que en este caso que es es justamente realizar vamos a mirar cuál es el producto de aprendizaje es decir lo que ustedes tienen que hacer ahora a final al final de la guía en este mes qué es lo que tienen que hacer deben hacer una revista una revista así como la revista de esas ustedes han visto esas revistas de natura o han visto esas revistas de avon bueno todos conocemos una revista cierto todos sabemos que en una revista pues hay imágenes hay texto está por secciones cierto que está la sección de chisme que está la sección de deportes que está la sección de no sé qué en una revista avon por ejemplo que están los productos para los niños para los para los hombres para las mujeres que están los perfumes que están las cremas cierto entonces miren que una revista todos conocemos una revista una revista tiene esos componentes tiene imágenes tiene texto y aparte de eso viene por secciones entonces miren lo que ustedes tienen que realizar deben realizar una revista en la que los estudiantes expongan en distintas secciones vale las distintas disciplinas del conocimiento ya les vamos a explicar ya les voy a explicar bien qué es lo que tienen que hacer listo entonces lo que quería era mostrarles esto para que se acordaran se acordaran sí de que siempre tienen que entregar un producto al final siempre deben entregar un producto al final entonces ahí pues se las tengo pues como planteadas muy bien entonces devolviéndonos acá devolviéndonos a la última actividad de la actividad número 6 cierto del momento de valoración entonces vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer en este momento vas a elaborar el producto final para entregar vas a hacer una revista vale y para hacer esa revista se deben tener en cuenta los siguientes puntos ojo pues se los voy a explicar uno a uno ahí como para que se vea un poquito grande ahí bueno el primer punto si de pronto una vez que yo hable de un punto o bueno cuando hablemos de los demás puntos si usted de pronto tiene una pregunta y espero que pregunten muchachos si tienen preguntas entonces simplemente activa el micrófono pide la palabra y pregunta lo que tenga que preguntar ¿listo? bueno el primer punto ¿cómo es que van a hacer esa revista? la van a hacer así vea con materiales que usted tenga en su casa vale no se va a poner a comprar o poner a papá y a mamá que compren ¿no? con lo que usted tenga en la casa o con lo que tenga el vecino o qué sé yo entonces miren con materiales que tengas en tu casa y haciendo uso de su creatividad ¿listo? deben elaborar una carátula de pasta dura es decir una revista pues todos sabemos que una revista pues por lo general pues está hecha de papel ¿cierto? pero ustedes han visto que las carátulas a veces son como de un material distinto un material más resistente un material un mejor material porque precisamente es la carátula es la presentación de esa revista entonces ustedes deben hacer una carátula de pasta dura ¿listo? ¿y cómo así de pasta dura? pues muchachos para eso pueden pueden utilizar o cartón o pueden utilizar cartón cartulina o pueden utilizar el más versátil y el más chévere de todos que es el cartón paja también pueden usarlo ¿listo? lo pueden usar perfectamente ahí y les queda les queda de material duro les queda de pasta dura entonces van a elaborar una carátula tamaño carta puede ser un tamaño pues chévere donde usted pueda meter ahí en los demás documentos los demás papeles vamos a mirar vamos a continuar entonces ya les di la idea de cómo hacer la carátula pero ¿qué debe llevar esa carátula? en esa carátula ¿sí? debes poner tu nombre creativo tu nombre creativo así como usted por ejemplo ¿qué nombre se pone usted para jugar? por ejemplo creo que Jesús David Jesús David que no recuerdo en este momento cómo es el apellido pero por ejemplo él se coloca J-D-C ¿sí? ese puede ser ¿qué? eso puede ser justamente un nombre creativo ¿vale? como ustedes se colocan por ejemplo en los juegos cuando usted va a jugar y necesita colocarse un nombre ¿cómo usted se coloca? puede ser que usted lo utilice también allí un nombre creativo usted verá qué nombre va a utilizar ah yo no tengo nombres creativos ¿puedo colocar mi nombre? pues sí claro puedes colocarle no hay problema una imagen representativa ¿a usted qué lo representa? ¿sí? ¿a usted qué le gustaría colocar ahí de imagen? de pronto una flor de pronto una mariposita un pajarito todo bonito ¿sí? o un dragón ¿qué sé yo? la idea como tal es que puedan colocar una imagen que sea representativa de ustedes y aparte de eso pues que obviamente esté digamos que esté a juego o esté más bien como acorde a la temática ¿no? que es sociales ¿cierto? la temática es social la revista va a ser de sociales entonces puede ser una imagen como representativa de este tipo tu nombre completo el grado la jornada la institución educativa y ya usted verá la personaliza como usted quiera ¿sí? que le va a hacer un marco de rojo y que le va a colocar florecitas alrededor y que le va a colocar unos filogramas todos bonitos usted verá qué le pone y cómo lo pone y de qué color lo importante es que ustedes hagan una carátula bien bonita bueno muy bien continuemos una vez que usted hizo su carátula digamos con cartón paja que usted la dibujó la pintó la colocó toda bonita la marcó con sus nombres y sus datos una vez que usted ya hizo eso bueno vamos a mirar a ver cuál es el contenido de esa revista entonces dice punto número 2 divide la revista en 5 secciones ¿y por qué 5 secciones? pues hombre porque 5 secciones son justamente las 5 asignaturas que estamos viendo en esta guía sociales constitución ética religión y catedra por la paz ¿cierto? entonces tiene que haber una sección de sociales y otra sección de constitución y una tercera de ética luego religión y por último una sección de catedra por la paz ¿sí? así como una revista tiene sección de deporte sección social la sección de chismes y la sección de noticias bueno así mismo ¿listo? así mismo ¿que dónde van a hacer eso? pues muchachos lo van a hacer bien sea en una hoja de blog en hojas de blog o en hojas de cuaderno también ¿listo? no hay problema tercer punto cada pregunta que se planteará a continuación estas ahorita se las muestro estas preguntas que están en este cuadro cada pregunta cada pregunta a continuación ojo debe desarrollarse en mínimo mínimo escuchen mínimo una hoja ¿listo? mínimo una hoja es decir que como mínimo su revista ¿cuántas hojas debe tener? cinco ¿cierto? como mínimo debe tener cinco a que usted se amplió más que usted le colocó más cosas que usted amplió las secciones bien pueda no hay problema claro que sí pero como mínimo una hoja ¿listo? una hoja por sección ¿listo? en esa hoja debe incluir texto por supuesto y imágenes mínimo una imagen también pueden ser recortes de periódico si usted ve por ahí un recorte de periódico que le sirva para su sección bien pueda o también puede recortar de otra revista no hay problema también lo puedes hacer así componiendo gráficamente las páginas ¿listo? la idea es que como yo les digo la idea es que eso que ustedes van a hacer no solamente sea texto también tiene que tener texto y también tiene que tener imágenes porque las imágenes lo que hacen es que reforzar eso que usted está diciendo ¿listo? bueno dando respuestas a lo planteado luego luego unes todas las hojas con la carátula que usted hizo en el primer punto y así es que forma la revista ¿listo? entonces miren que ahí le acabaron de decir clarito qué es lo que tiene que hacer y finalmente el punto número 4 ¿sí? ¿qué va a hacer? una vez que usted haga su revista y ya la tenga lista pues hombre le vas a tomar fotos ¿sí? o usted verá si se hace un video presentándola mire que esta es mi revista está la carátula estas son las diferentes secciones quedaron de esta manera usted verá usted también lo puede formar de esa manera ¿listo? entonces le vas a tomar evidencias a esa revista ¿listo? formas el archivo y las envías esas evidencias las tiene que enviar a todos los docentes al docente de sociales al docente de ética el de cátedra el de religión y el de se me olvido el otro pero entonces a todas las tienen que enviar ¿listo? esa revista se tiene que enviar esas evidencias se deben enviar a todos los docentes ¿listo? del área ¿no? del área de la guía no es que se lo va a mandar a matemáticas ellos no tienen nada que ver ¿listo? los envías a todos los docentes que se te mencionan en la parte inicial de la guía ya sabes a quién es en el cuadro de contacto bueno son estos ¿no? estos son los docentes ustedes son no profesor en religión cátedra sociales y ética profe tiene lag profe casi no me lo escucha lo que dice mi diente se lo tiene que enviar hay lag profe profe no se le entiende nada ¿señor? no se le escuchó nada profe ¿los demás me están escuchando bien? no señor no señor ahora sí más o menos profe es que en un momento se se distorsionó todo el audio se le distorsiona el audio profe a usted no se le entiende nada no se le entiende nada no se le entiende nada Gracias. 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 Listo, listo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, qué pena, pero es el internet. Miren que a nosotros también nos falla, por supuesto. Entonces, muchas gracias. Cuando eso suceda, inmediatamente, inmediatamente me tiene que interrumpir y decir, profesor, no se está escuchando. ¿Listo? Para poder preguntar si los demás tienen el mismo problema y hacer la corrección. ¿Listo? Entonces, muchas, muchas gracias por haberme dicho. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos aquí, ¿cierto? Diciéndole que a quién es que tenías que entregarle la revista, ¿sí o no? Entonces, ahí se los marqué. A la profesora Ana Mariela, que da Sociedad y Cátedra. ¿Sí, señor? No, creo que estaba haciendo entrecortar el hablado, pero ya. Ah, bueno, listo. Dale, dale, muchas gracias. Entonces, miren, vuelvo y les digo, a la profesora Ana Mariela le tienen que enviar también la revista, que da Sociedad y Cátedra. A la profesora Ángela, de Constitución, también se la tienen que enviar. Obviamente, también me lo tienen que enviar a mí. Y finalmente, a la profe de religión, que es Esperanza Rivera. ¿Listo? Entonces, a ellos los tienen que enviar. Ahora bien, vamos a mirar en ética, ¿no? Vamos a mirar para ética cuál es la pregunta que ustedes tienen que resolver y que esa es la que tiene que estar allí en esa revista. Vamos a mirar a ver. Entonces, actividad número seis. Te presentamos las preguntas de las actividades integradas para resolver en cada página de la revista. Para resolver en cada página de la revista. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar a ver qué lleva. Este video, aquí hay un video que nos ayuda, nos enseña cómo hacer nuestra propia revista. Ese video, ahorita se los comparto también por el grupo. ¿Ok? Para que tengan, pues, allí como una referencia. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Ya cada docente, pues, abordará y les explicará sus preguntas. Nosotros vamos a mirar cuál es la de ética. ¿Listo? Entonces, por favor, muy atentos. Muy atentos. Con imágenes, con imágenes y comentarios. Es decir que en esa página de ética, en esa sección de ética de la revista, deben ir imágenes y deben ir, ¿qué? Sus comentarios. Sus comentarios. No los de Google, ni los de la Wikipedia, ni los del compañero, por supuesto que no. No, no. Sus comentarios. ¿Listo? Los suyos. Y dice, describe el concepto de autoestima. Entonces, si usted no tiene claridad de qué es la autoestima, pues, entonces, ahí sí tienes que ir a buscar en Internet, ¿cierto? ¿Qué es la autoestima? ¿Cuál es el concepto de autoestima? Ah, pues, que la autoestima es esto y esto y esto y esto y esto. Usted lo que no puede hacer es copiar y pegar tal cual como lo encontró en Internet, ¿sí? Usted no puede copiar y pegar tal cual. No. Porque eso se llama plagio. Eso es hacer trampa. Usted lo que tiene que hacer es que esa información que usted buscó, ¿cierto? Leerla, apropiarla, apoyarse en esa información para poder dar la suya. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan muy, 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 muy en cuenta. Entonces, tienen que describir el concepto de autoestima. No, profe, se nos escucha. Otra vez, profe. Ro. Como una percepción evaluativa de sí mismo. A rato se le dan como los bajonazos y no se escucha nada, profe. Bueno, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Se le subió el pin a 900. Ese tiene millón de pin. Menos mal, ya estamos acabando. Menos mal, ya estamos acabando. No sé si ahí ya me están escuchando mejor. Sí, profe, sí. Pero miren, miren nada más hoy. Justamente hoy le dio por molestar el internet. Justamente hoy. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Con eso tenemos que trabajar. Ya vamos a acabar, tranquilos, que ya vamos a acabar de explicar. Entonces, ese concepto de autoestima, ¿sí? Usted la tiene que comentar, usted la tiene que apoyar con imágenes en esa sección de su revista. Ojo, esa autoestima usted la tiene que describir de acuerdo a la percepción que nosotros hacemos de una evaluación de nosotros mismos. Recuerden, cuando a nosotros nos molestan por algo y nosotros de muchachos somos como muy, somos muy que muy, muy enojones, ¿no? Somos muy, muy enérgicos y somos totalmente, se me olvida en este momento las palabras, pero, pero con nada pues nos enojamos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué nos enojamos? Porque a veces nos dicen cosas que no nos gustan, ¿cierto? A veces se meten con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras cosas. Entonces, se meten con uno, ¿cierto? Y eso duele, ¿no? Eso lastima, eso como que, hey, ¿y este qué le pasa o esta qué le pasa? Entonces, siempre es bueno tener la autoestima muy alta. Porque así es la única manera en la cual no pasan por encima de nosotros. Es la única manera en la cual nosotros somos fuertes. Es la única manera en la cual siempre vamos a estar por encima del otro que nos quiere lastimar. Porque hay personas de todo tipo, muchachos. Hay personas de todo tipo. Entonces, siempre es bueno nosotros saber qué somos y qué podemos hacer. Ah, y es que usted no sirve para jugar fútbol. Yo me acuerdo que de niño a mí me pasaba. Pues yo nunca he sido bueno para los deportes, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que a mí me daba rabia jugar con mis compañeros en la escuela y en la escuelita y en el colegio. Porque ellos se enojaban porque perdíamos. Y porque yo no hacía lo que ellos querían que yo hiciera. Pero es que yo no sé jugar. Yo tenía que aceptar eso, ¿sí? Yo tenía que aceptar que yo no era bueno para los deportes, ¿cierto? Y eso, pues, ya me liberó. Así, cuando ellos me molestaban y yo, ah, no, pues, ustedes verán. Ustedes verán, pero a mí ya eso no me afecta. ¿Listo? Entonces, miren que esos son como unos pequeños ejemplos. Alguien nos dice algo por acá. John Ángel, profe, a decir que cada página se debe... Listo, ojo a lo que nos está preguntando, lo que nos está diciendo John Ángel Salazar. Profe, es decir, aquí. Profe, es decir que cada página se debe dividir por cada asignatura. Y se responde lo que dice cada materia. Exactamente. Exactamente. Pero, ojo, ojo, ojo. No es que ustedes vayan a tomar una página y en esa página coloquen las cinco materias. No, 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 no. Una hoja, mínimo una hoja para cada materia. ¿Listo? Mínimo una hoja para cada materia. ¿Ok? Entonces, sí, es eso, John Ángel Salazar. Es esa partecita. Listo, chicos. Entonces, miren que eso es lo que ustedes tienen que hacer en ética. ¿Ok? Tienen que describir el concepto de autoestima, siempre pensando esa autoestima como una forma de evaluarnos a nosotros mismos como parte de un crecimiento individual. Parte de un crecimiento individual. Porque nadie lo va a querer a usted como usted se quiere a usted mismo. Tenga eso en cuenta. Nadie, pues su mamá, ¿cierto? Porque nuestras mamás siempre nos van a querer y mucho. Pero nadie va a hacer por usted lo que usted puede hacer por usted mismo. Tenga eso, por favor, muy en cuenta. Téngalo muy en cuenta. Y listo, muchachos. Expliquemos la rúbrica de evaluación. ¿Alguna pregunta, por favor, de qué es lo que tienen que hacer en la revista? Por ejemplo, aquí con lo que ya nos escribió John Ángel, yo creo que quedamos supremamente claros. ¿Sí? Digamos que estoy por enterarme de que todos están pensando o todos tenían, digamos, como la misma duda de John Ángel. ¿Vale? Pero la idea es que, por favor, hagan su pregunta si la tienen. Jesús, levantó la mano, quien pueda. Profe, ¿la carátula se puede hacer de cartulina? Sí, claro que sí. Pueden hacerla de cartulina. Sí, sí, claro que sí. La pueden hacer de cartulina. La pueden hacer. Lo importante es que sea diferente al papel. ¿Vale? Y allí nos están diciendo que es una carátula de pasta dura. ¿Cierto? De pasta dura. Entonces, puede ser cartulina. Claro, yo no le veo problema. Profe, ¿y las hojas tienen que ser tamaño de blog? Ok, muy bien. Listo. Pues, a ver, siendo yo, digamos que yo soy un muchacho de octavo, que me toca hacer esto, yo las haría en hojas de blog. ¿Listo? Yo haría eso en hojas de blog. Porque, pues, es más grande, puedo meter de pronto más imágenes, puedo copiar un poco mejor. Entonces, yo la haría en una hoja de blog. ¿Listo? Digamos que usted no tiene blog. Entonces, bueno, podrías entonces trabajar con hojas de cuaderno. ¿Sí? Pero bien bonitas, pues. Bien bonitas. No es que usted vaya a arrancar las hojas de su cuaderno y que les queda con ese lado todo comido. Todo feo. No es que usted me vaya a entregar una cosa así. No. Bien bonita. O sea, si vas a utilizar hojas de cuaderno, por lo menos en el momento de arrancarlas, pues, usted las corta, pues, y las pone, pues, bien bonitas, bien chulas. Pero, 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 pregunta. Señor. ¿Para cada materia una carátula o una carátula para las cuatro materias? Una hoja. Una carátula. Eso, ya lo voy a aclarar. Una carátula para toda la revista. ¿Listo? Y para cada materia, una hoja. ¿Vale? ¿Te quedó claro, Giovanni? Y a los demás, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué ponemos en la carátula? ¿Me recuerda? Ah, claro que sí. Eso igual está en la actividad, ¿no? Eso igual está en la actividad, pero pues, venga, les recuerdo. Miren por acá. La carátula debe ser de pasta dura. ¿Cierto? Ya ustedes verán qué material utilizan. Y en esa carátula debe ir. El nombre creativo. Usted verá qué nombre se va a colocar. ¿Sí? Como les digo, por ejemplo, acá miren, miren qué se me hizo. Se me fue. A no verlo acá. Por acá está. Por ejemplo, Jesús David se coloca JDC. Ese podría ser como su nombre creativo. Como su nombre artístico. ¿Sí o no? Entonces, la idea es que ustedes coloquen ahí su nombre creativo. Una imagen representativa. Pues, claro, ustedes no han visto que todas las revistas en la portada, en la carátula, tienen una imagen, tienen una imagen representativa. Por ejemplo, si es una revista de Avon, pues, ¿qué va a tener la carátula? Pues, productos de Avon. ¿Cierto? Entonces, una imagen representativa. Lo importante es que ustedes tengan, pues, eso como hay en cuenta, qué imagen le van a colocar. Ojo, la idea es que sea representativa del área. Recuerden que estamos hablando de ciencias sociales. Entonces, la idea es que la imagen sea representativa de sociales. Termino aquí de explicar y ya voy al chat. O no sé si alguien me levantó la mano. Termino aquí y ya voy para allá. Profe, yo... Dame un momentico. Termino aquí y ya voy para allá. ¿Qué más debe llevar? Entonces, nombre creativo. ¿Cierto? Nombre creativo. Una imagen representativa. Debe ir el nombre completo, el grado, la jornada, la institución educativa y usted verá cómo la va a personalizar. Qué la va a pintar, cómo la va a pintar, de qué color, cómo la va a adornar, qué le coloca alrededor, si florecitas, si muñequitos, si cositas. Usted verá qué le va a colocar. Lo importante es que eso queda a su libre creatividad. ¿Listo? Ahora sí. ¿Quién me levantó ahorita la mano? No sé si fue John Ángel. Yo, profe. Bien pueda. Profe, en la carátula se puede poner una imagen. Pues, ¿es representativa a sociales? Por ejemplo, la imagen de un mundo o de una sociedad. Exactamente. Por ejemplo, yo creo que ustedes vieron... Nosotros estamos viendo urbanización, ¿cierto? Estamos viendo urbanización y marginalidad. Entonces, puede ser que haya una imagen bien chévere, representativa de, por ejemplo, eso, de una ciudad, una ciudad antigua y una ciudad moderna, puede ser, por ejemplo. Pero sí, que sea como representativa de sociales. ¿Listo? ¿Quién más me levantó la manito? John Ángel, bien pueda. Bien pueda, John Ángel. Sí, prácticamente lo podrían también hacer así. Es decir, como yo les digo, ¿qué haría el jovencito Fabián Andrés Quintero de octavo en ética? ¿Qué haría? Yo, yo. Yo haría lo siguiente. La carátula la armo con cartón paja. Porque el cartón paja es muy chévere de trabajar. Aunque absorbe mucha pintura. Bueno, entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar con qué es que van a trabajar. Pero yo trabajaría con cartón paja. Bueno. Entonces, las carátulas las haría de cartón paja. Entonces, le pondría, pues, todos los datos que tengo que ponerle. Le haría un dibujito y le pondría, pues, una imagen de ciencias sociales. Como, por ejemplo, nos dice el joven. Podría colocarle como un planeta, un mundo. Claro que sí, se lo pueden colocar. No hay problema. Se puede imprimir. Claro, también. Se pueden imprimir y se pueden pegar allí. O incluso pueden encontrar imágenes en revistas, en otras revistas. O también en otros periódicos. Y también la pegan allí. O si usted la quiere dibujar, bien pueda. Si la encontró en internet y la imprimió, bien pueda. No hay problema. Bueno. Entonces, eso va ahí. ¿Cierto? Ya armé la carátula. Entonces, cojo una hoja de blog. Cojo una hoja de blog. Y en esa hoja de blog. Pero, 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 pero. Pero, pero, pero. Antes de que se hace el tema de la carátula. Si la carátula vamos a hacer redes sociales de los mundos. Eso, ¿con qué tendría que ver con religión? Bueno, porque es que todas las religiones del mundo caben en este único planeta que tenemos. O sea, eso es una de las ideas, ¿no? Es una de las ideas. Yo haría que, como hemos estado hablando mucho de urbanización. Hemos estado hablando mucho sobre las ciudades. ¿Yo qué haría? Pues yo colocaría de pronto como una imagen de una ciudad antigua o de una ciudad moderna. O incluso imágenes de ambas, puede ser. ¿Por qué? Porque es que ¿qué tiene eso que ver con la religión? Mucho. Mucho. En las ciudades, tanto en las ciudades antiguas como en las modernas, la religión tiene mucho impacto. Es más, tanto que siempre, en todos los pueblos de Colombia, en casi todos, siempre alrededor de la plaza central hay una iglesia. Entonces, miren que la religión tiene mucho que ver. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la carátula queda a libre, ojo, miren, otra vez les insisto, a libre creatividad. Mirenla acá, grandota, a libre creatividad de lo que usted vaya a desarrollar. ¿Listo? Entonces, volviendo con la explicación, ¿yo qué haría entonces? La carátula, bueno, la armeca, ¿qué tal? Entonces, cojo una hoja de blog y en esa hoja de blog, ¿qué hago? Desarrollo la pregunta de religión, por ejemplo. ¿Y en la otra qué hago? Desarrollo la pregunta de ética. ¿Y en la otra qué hago? La de sociales y así sucesivamente. ¿Cuántas hojas me tienen que salir mínimo? Cinco. Cinco me tienen que salir mínimo. Y yo lo último que hago que es unir todo eso y armo mi revista. Y cuando la tenga armada, bien bonita, entonces usted lo que hace es, pues, le toma unas foticos o le hace un video mostrándole, pues, como el contenido y no la envía. No la envía. Y listo, con eso lo que, con eso concluimos. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? Profe, en cada materia se le puede poner la inicial o el nombre completo de la materia, por ejemplo, sociales, se le pone CS. Ok, bueno, es mejor que aparezca, es mejor que aparezca completo, ¿listo? Porque CS, pues sí, ciencias sociales, pero pues CS como tal, si no lo logramos identificar. O sea, la idea es que esa revista que ustedes pueden hacer, cualquier otro estudiante la lea y entienda. ¿Sí o no? Pues imagínense que alguien saque una revista que solamente, solamente el que la hizo la entiende. No, pues no tiene como mucho sentido, ¿cierto? Una revista es para que la lean, para que sea masificada, ¿cierto? Para que muchas personas puedan verla. Entonces, si de pronto colocas allí, CS, pues bueno, CS, ¿qué será? Entonces mejor, ciencias sociales, cátedra por la paz, o cátedra de paz, no sé. Estudios constitucionales. Entonces, que aparezca todo el título de la sección, para poder identificar que ahí es donde está la pregunta desarrollada que le corresponde a la determinada materia. ¿Alguna otra pregunta? Igual, chicos, esta semana que viene, ojo, esta semana que viene, y estas semanas, ¿no? Porque son cuatro semanas, tenemos cuatro semanas para que ustedes hagan esto. Entonces, esta semana que viene, estas semanas que vienen, ¿es para qué? Para que usted vaya mostrando cómo va, para que usted pregunte, para que usted salga de dudas, para que usted diga, profe, así va bien, que le quito, que le pongo, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ir allí en estas semanas, ayudarles a ustedes a que lo hagan, guiarlos. Ya te doy la palabra, Giovanni, ya te la doy. Entonces, la idea es esa. Y también cuadrar las notas, notas que ustedes me deban, la idea es cuadrarlas en estas semanas que se vienen. Bueno, entonces, Giovanni, bien pueda, y ahorita le doy la palabra. Alguien me levantó la mano, creo que fue Sofía, no sé si de pronto se le fue la manito. Bien pueda, Giovanni. Profe, ¿hasta cuándo hay plaza de entregar esa actividad, me recuerda? Sí, señor, también está en la guía. Y se las digo, ojo, las actividades van desde el 15 de marzo, hoy, hasta el 9 de abril, hasta el 9 de abril. Miren aquí, por favor, haz que usted ingresó ahorita, Giovanni, ¿verdad? Miren aquí, miren aquí, en este calendario, ¿cierto? Este es 15, y miren por acá el 9, miren dónde está, acá abajo. Entonces, tienen cuatro semanas. Y no está compartiendo pantalla, yo, profe. Ah. Pues con razón. Ya les voy a compartir pantalla. Claro, como ahorita me salí. Profe, ¿qué calificación das de trabajo? ¿Cómo así? ¿Cuánto vale? Sí, señor. Bueno, 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 ya te, ya, buena pregunta, Santiago, ya te, ya te indico, ya te indico. Entonces, miren lo que les estoy mostrando aquí. Hoy es 15, ¿sí? Y deben entregarse, supone que el último día para entregar es el 9, pero pues muchachos, nosotros esta semana tenemos que estar entregando notas. Esta, del 5 al 9, tenemos que estar entregando notas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted no me vaya a dejar todas las actividades, no me las vaya a dejar para esta última semana. No, señor, porque usted tiene que ver que sociales, que ética, que yo no sé qué, que religión, que ciencias naturales, que castellano, que una cantidad de cosas. ¿Qué matemáticas? Entonces, distribuyan bien su tiempo, ¿listo? Distribuyan bien el tiempo en estos cuatro semanitas. Que usted no pudo, pues no alcanzó y tuvo que entregar en esta semana. Bueno, pues está bien, ¿qué se le va a hacer? Pero la idea, la idea es que usted me esté entregando del 29 al 2, me esté entregando. ¿Listo? Para que pues vayamos trabajando. Bueno, le contesto a Santiago y no sé si Giovanni va a decir algo, que lo veo allí con el micrófono encendido. Entonces, ya le contesto y si algo le doy el espacio a Giovanni, no sé. Bueno, ¿qué cuánto vale? ¿Qué cuánto vale? Sofía, ya te doy la palabra. ¿Qué cuánto vale? Pues a ver, miremos aquí un momentico. Yo tengo, vean, la actividad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, que sería qué? Sería la revista, ¿cierto? La rúbrica, que esa la explicamos luego, no hay problema. Alguien está escribiendo levantando la mano. Porfa, ya voy. Recuerden que estoy desarrollando, estoy explicando primero una cosa. Ahorita ya les doy la palabra. Entonces, ¿cuánto vale la revista? No le he dado un peso y tampoco se lo voy a dar. No le voy a dar un peso porcentual. Por ejemplo, que, ay, esa nota vale el 50%. No, 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 no se la voy a dar de esa manera. Todas valen igual. ¿Listo? Todas valen igual. Debería valer más. Pero como estamos en el primer periodo, como estamos primero como mirando cómo es que se comporta todo, entonces por eso no le voy a dar un peso porcentual. ¿Listo? Todas van a valer exactamente igual. ¿Ok? Entonces, ¿yo al final qué hago? Yo al final lo que hago es un promedio. ¿Listo? Yo saco un promedio de sus notas. Saco un promedio de sus notas. Bueno, ahora sí que están que se hablan. A ver, yo no sé, perdón. Sí, señor, bien pueda. En las calificaciones, ¿por qué la primera yo la tengo como 4 con 8? ¿Por qué? Pues, a ver, ojo, el hecho, tengan entendido esto, ojo, el hecho de entregar ya no les está meritando a ustedes. Y hablo en general, ¿listo? Hablo en general porque ahorita también me hicieron la pregunta en 8.1. Hablo en general, el hecho de que me presenten la actividad ya no les está dando automáticamente un 5. No, yo me tomo la tarea de leer. Entonces, a veces un errorcito, a veces de pronto la letra, a veces de pronto como que no respondieron como se esperaba, o a veces de pronto, bueno, hay errorcitos, ¿cierto? Hay cositas que, obviamente, yo tengo que tener eso en cuenta. Entonces, les resta, ¿listo? Les empieza a restar un poquito. Pero miren que es un de 5 a 4, 8, o más bien de 4, 8 a 5, pues es algo muy pequeño. Yo quiero un 5, yo quiero un 5, yo quiero un 5. Bueno, yo sé que todos queremos un 5, ¿sí? Pero deben entender que no siempre vamos a obtener una calificación de estas. Entonces, si usted de pronto, como para que lo sepa, ¿vale? La idea de cuál es, o yo qué tengo en cuenta. Yo tengo muy en cuenta la ortografía porque esa es otra cosa. Yo califico ortografía, yo tengo en cuenta la ortografía. Entonces, ¿cómo usted escribe? ¿Cómo está escribiendo? Si estás escribiendo bien, si estás escribiendo mal. La forma en la cual escribes, es decir, si tienes buena caligrafía, ¿vale? Y también su criterio. Porque es que nosotros, las preguntas siempre son, siempre las preguntas son, por ejemplo, aquí no lo tengo. Bueno, una pregunta, por ejemplo, es, a ver, miremos una aquí. Rápidamente como para explicarles y que ustedes estén como tranquilos acá. ¿Qué valor tienen las sociedades tradicionales? Si usted me coloca ahí, ay, tienen mucho valor porque hay que respetarlas y son muy bonitas. Y ya, y si usted ya me respondió así, pues, hombre, yo necesito un poco más de criterio, ¿cierto? ¿Qué valor tienen las sociedades tradicionales? Tienen mucho valor porque son las que nos aportan la cultura. Y miren que nosotros aquí en Colombia somos multiculturales. Bueno, usted me echa ahí, pues, un carretazo bien interesante, ¿vale? Entonces, la idea no es, la idea, miren que las notas son muy buenas. No hay ninguno de un tres con algo, ninguna. Ninguna, ninguna. Y es por eso, porque presentan, presentan, está bien, presentan, pero a veces les falta algo o les quedó inconcluso o la letra como que no ayudó o de pronto la ortografía tampoco. Entonces, es para que tengan ese tipo de cosas en cuenta en cómo yo califico. ¿Listo? Igual, no se preocupen que eso, eso al final, eso al final la nota, la nota que la nota la sacan supremamente alta, ¿listo? La sacan muy, 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 muy alta. Entonces, esa es la explicación, ¿listo, chicos? Esa es la explicación. Bueno, muchachos, son las doce y cinco. Ya vamos a finalizar. Master Game. Usted tiene levantada la mano. Bien pueda, Master Game. Que, de hecho, no sé quién es Master Game. ¡Luis! No, no, se levantó, se va a ellos con el nube. Ah, Luis, bien pueda. Tienes, ah, le bajaste la mano. De pronto se le fue la manito. Bueno. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Ahorita, la tarde. Ay, Sofía, usted levantó la mano. Bien pueda, Sofía. Pero una pregunta, eso de la revista, ¿las materias tienen que tener un orden o usted lo puede hacer en el orden que usted quiera? Yo creería, yo creería que puede ser en cualquier orden, porque pues igual, igual no, no interesa, o sea, no es que una sea más importante que la otra, no, no importa. Acá nos están diciendo, sí, como un orden tentativo. Nos están diciendo de que tienen que tener cinco secciones de acuerdo a ciencias sociales, a constitución, a ética, religión y cátedra de paz. Eso es una posible, eso es un posible orden, ¿no? Pero usted puede primero entregar cátedra y luego constitución y de último ética y luego religión. Bueno, usted verá cómo lo arma. No, 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 no hay como problema en esto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien levantó la mano. Ya, Nazli, bien pueda. Profe, una pregunta. Señora. Las preguntas, esas hay que, si se pueden copiar en la revista o solo responderlas sin copiar esa pregunta. Ok, muy buena pregunta, Nazli. Y ya le doy la palabra a Miguel Ángel. Eh, Nazli, no, solamente tiene que ir la, solamente tiene que ir la solución, ¿listo? Las preguntas no las coloquemos allí porque es que la idea es que entreguemos algo bien bonito, algo pues un producto como tal y que no aparezcan allí las preguntas. Es mejor que aparezca ya la solución como tal, ¿listo? La solución como tal. Miguel Ángel, bien pueda, mientras leo acá los chats. Profe, usted nos podría hacer el favor, bueno, a mí, de mandar la clase esta grabada al grupo. Ah, claro que sí, claro que sí. Ahorita que terminemos, la grau, la subo a YouTube y en horas de la tarde o si no ya mañana temprano, se las estoy enviando. ¿Listo? No sé cómo aparece en YouTube. Como Fabián Andrés Quintero, Fabián Andrés Quintero, de hecho, yo estoy aquí. Miren así, Fabián Andrés Quintero, ah, aparece como Fabián Andrés Quintero a la horta. De todas formas, ya les comparto, este sería el enlace del, sería el enlace del canal. Eso sí, esto está revuelto, esto está revuelto, esto aquí hay de todo. Es que no he tenido todavía el tiempo de organizar, porque hay clases de química, de ciencias naturales, de ciencias naturales del otro colegio. Hay de ética, de ética de séptimo, ética de octavo, hay de todo. Entonces, todavía no he organizado las clases. ¿Listo? Para que lo tengan muy, 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 muy en cuenta. Uy, ¿qué me enviaron por ahí por el grupo? De hecho, venga, yo ya dejo de grabar, más bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!